Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar presentes para informar a la población. Tuvimos una reunión, como todos sabemos, del gabinete referida con un único objetivo que fue el análisis, el trabajo, el avance de la confección de la próxima rendición de cuentas que va a ser presentada en el próximo mes, en este mes. Entonces, hubo mucho trabajo previo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y cada uno de los ministerios y organismos, por lo tanto hoy tuvimos condiciones para sentar las bases ciertas, los elementos principales de lo que va a ser el contenido de la rendición de cuentas que como se ha anunciado y como se comunicó oportunamente luego de la reunión de programación que se llevó a cabo a principio de año en Anchorena, obviamente corresponde a la rendición de cuentas al año pasado, pero la previsión de gastos será para el 2018 porque en virtud de los elementos que van variando nos van a permitir un margen mayor de análisis de aquí al final del periodo en lo que es la concreción del programa de gobierno que se le presentó a la ciudadanía. El día martes a las 14 horas se presentará este trabajo como corresponde y previamente a la organización política, al Secretariado del Frente Amplio y también en esa reunión se les presentará el trabajo, trataremos los temas de fondo y sobre todo también el esquema de trabajo de aquí en más en lo que tiene que ver con la etapa de presentación y luego de discusión y sanción en el Parlamento de una herramienta importantísima como es la ley de rendición de cuentas porque no sólo se puede evaluar el estado de cumplimiento del programa y de los compromisos, sino también de alguna manera ir ajustando lo que es el cumplimiento de los temas que deben abordarse de aquí en más.